con Alejandro Roysentul, que es médico argentino, que reside allí en Israel. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Alejandro, muchas gracias por atendernos. Queríamos saber un poco cómo es la situación actual que se está viviendo, que es muy compleja, muy difícil, muy triste, muy violenta por todo lo que estamos viendo. ¿Y cómo la están viviendo ustedes que están en el lugar? Es prácticamente indescriptible lo que estamos pasando acá. Yo estoy acá en Israel hace 34 años, hemos pasado guerras, más de una, pero esto no tiene precedentes. Tenemos al propio ISIS, que es el Hamas, lo tenemos adentro de Israel. Lo tuvimos adentro de Israel por una jornada, fue el sábado a la mañana, día de fiesta, de Simchat Torah, y sorprendió con más de mil muertos, con atrocidades que el mundo todavía va a hablar en los próximos 50 años, también en los libros de historia, como un grupo terrorista que ataca a civiles, a familiares, a bebés, a jóvenes, entrando a una fiesta de 3.000 chicos y matando a 260 de ellos, acribillándolos y quemándolos vivos y decapitándolos en el terreno ahí nomás. Y esto es el terrorismo, esto es el terrorismo que en este momento ataca a Israel. El mismo terrorismo que atacó en Argentina, en el atentado de la AMIA, en el atentado de la Embajada, en las Torres Gemelas, entre otros ejemplos que puedo dar. Y una situación de mucha angustia, de mucha bronca. Y bueno, Israel en este momento está, estamos todos preparados, preparados como ciudadanos, como soldados, como médicos, como lo que sea, para combatir este grupo terrorista, para que esto no acabe con la humanidad. Porque esto, como te decía, hoy en día es Israel y mañana va a ser el resto del mundo. Mucha bronca y bueno, estamos acá preparados para luchar contra eso. Además de bronca, ¿sienten miedo? ¿O no hay tiempo de tener miedo? Es todo junto, porque estamos, estuve hace unos minutos, salí de estar dos horas en el refugio, esperando que pase, que podamos tener orden de salir, y decían que podía haber terroristas en la zona de mi casa. Todo el norte del país, que son como dos millones de personas, están en los refugios, y nos quedamos como dos horas en el refugio, pensando que en cualquier momento pueden haber terroristas alrededor de mi casa, y empezar a disparar y a quemar casas. Eso ya pasó ahora, no es una teoría. ¿Eso en su barrio pasó? ¿Eso en su barrio pasó? No pasó en mi barrio, pero puede pasar. Esto es algo que no tienen planeado hace mucho. El ISIS con Irán, con la ayuda de Irán, con la orquestación de Irán, por supuesto. Esto no lo hacen solo. Pero tienen la meta de destruir a Israel. O sea, eso está clarísimo, y no lo dice Alejandro Roy, sino lo dice, ellos mismos lo dicen, que en el estatuto de ellos, de su existencia, el estatuto es, estamos acá para destruir a Israel y al último judío en la faz de la tierra. Y bueno, el miedo está mezclado con bronca, con ganas de terminar con esto de una sola vez, de una sola vez, porque Israel no se puede al lujo de parar y de que esto siga, o que esto se repita en el futuro, porque esto no se puede repetir nunca más. Ahora, Alejandro, usted decía que hasta hace un rato estuvieron justamente en un refugio. Eso se sigue a un refugio a partir de que se une una alarma y tienen que trasladarse. ¿Cómo se traslada al refugio? ¿Queda en los barrios que hay refugios para que ustedes se trasladen? Bueno, el sistema de refugios acá en Israel es que hay refugios en cada tantos metros en las calles, cada 100 metros, si no me equivoco. Y aparte, son refugios públicos. Ahí en los edificios también, cada edificio tiene, la mayoría de los edificios, por supuesto los edificios muy, muy viejos no tienen, o sea, tienen los refugios públicos. Los edificios más modernos tienen ya refugios en los departamentos o uno por edificio. Las casas, yo vivo en una casa, tengo un cuarto de seguridad, un refugio en mi casa. O sea, las casas se construyen ya con refugio o con cuarto de seguridad. O sea que nosotros estamos, yo estuve en el hospital todo el día evacuando enfermos para poder liberar los próximos heridos que vengan. Yo estoy en la frontera con el Líbano, soy solamente a 10 kilómetros en el norte del país. O sea que estamos para recibir los heridos que Dios no quiera con el frente, con el Hezbalá que está en el Líbano. Y yo de estar en el hospital atendiendo gente, vine acá a mi casa a la tarde, descansaba un ratito y empezaron las sirenas, que uno las escucha, también estamos en la radio prendida todo el tiempo, porque en la radio también se escuchan las sirenas. Y aparte ahí tenemos aplicaciones que nos saltan y nos avisan, saben por el GPS, saben de dónde estamos. Entonces suena la alarma también en aplicación y dice entrar al refugio, entrar a la zona de seguridad o al cuarto de seguridad y no salir. Y una vez estando adentro, porque estuvimos dos horas adentro hoy, te avisan que podés salir. Si no, no podés salir. Hasta que no te digan que podés salir, no podés salir. Y fíjate que hay gente con niños, con niños chicos, o sea, eso es evidente. Alejandro, usted decía que hace 34 años que vive en el lugar, trabaja justamente en el hospital, como decía, y no había vivido nunca lo que se está viviendo ahora. O sea, cuando usted dice que están liberando espacio en el hospital, es porque pueden recibir de un momento a otro una cantidad de heridos, como que tienen que estar preparados para que se convierta en un hospital de guerra. Es un hospital de guerra en este momento. Está declarado alerta de guerra. La máxima que nunca se declaró en el hospital. El hospital se fundó en el 73 y nunca se declaró en un estado de guerra. O sea, yo estoy acá hace 25 años en el hospital y pasamos guerras del Líbano, pasamos... Y hubo alerta muy alta, pero así el hospital fue bombardeado en el 2006 por el Líbano. O sea, no nos equivoquemos. O sea, estamos físicamente, literalmente hablando, el hospital fue bombardeado y puede ser bombardeado en sí, porque... y estamos como meta del jamás bombardear... Ellos nos tienen como meta bombardear los hospitales. El hospital mío está bastante, bastante protegido. Si vos ves las fotos de mi hospital, las fotos actuales, no las de antes, tienen vallas de protección muy importantes se hicieron estos últimos dos años para protegerse de misiles. El hospital está como blindado, la mayoría, no todos. Y lo que evacuamos es todos los... Hay cuatro pisos que no están todavía protegidos completamente, entonces tuvimos que evacuar a toda la gente, mandarlas a las casas, así enfermas o con lo que sea. Evacuamos también la sala de terapia intensiva. Hay gente que fue trasladada a otros hospitales, gente que está intubada. Hay gente que está en estado gravísimo. Tuvimos que mandar a otros hospitales del centro del país, porque esto puede ser, lamentablemente hablando, o sea, esto se puede llenar en el término de pocas horas y necesitamos tener las camas y el espacio para atenderlos. Alejandro, estaba viendo que momento a momento aquí en la Argentina crece el número de personas que están residiendo en Israel, algunos que están haciendo un curso, que están estudiando, algunos trabajando, otros residiendo que están pidiendo justamente la posibilidad de volver. ¿Usted y su familia lo ha pensado, el regresar en estos aviones que están enviando desde el país, o piensa quedarse en el lugar a más allá de lo que pase? Te voy a contestar así. Hay muchísimos aviones que están viniendo a Israel, con gente que quiere venir acá o que está viniendo para acá, para estar acá en este momento, para enrolarse en el ejército, para defender al país y defender a la humanidad. La gente que se va, los argentinos que se están yendo, que es algo legítimo completamente, es súper entendible, no tengo datos oficiales, pero yo entiendo que estando acá como turista o como estudiante, en una situación así, es muy difícil. Y realmente, te puedo decir, sin haberlo estudiado a fondo, pero los argentinos que están acá sentados y con familia, que viven acá hace muchos años, no se van. Fíjate que es como que estar en un lugar y de repente hay una guerra y vos agarrás y decís, bueno, discúlpenme, yo me voy a tomar un mate a la costanera y cuando se termine todo vuelvo. ¿Con qué cara volvés? No estoy hablando de los chicos que vienen a estudiar, de los turistas, estoy hablando de gente que está acá hace muchos años, como yo, que sos residente, que sos parte del país, uno tiene que estar acá en esos momentos, en esos momentos difíciles. Es un país, esto es un país de avanzadas, es un país que tiene, la economía está muy bien, es un país de startups, es un país de avanzada, o sea, uno no puede solamente disfrutar de las cosas buenas. Uno tiene que ser parte, y nosotros somos parte de la historia, somos parte de la historia del pueblo de Israel y lo vamos a defender, estamos acá para eso. Alejandro, gracias por atendernos, un abrazo a la distancia y, bueno, esperemos que esto se termine prontamente y que vuelva todo a la normalidad. Bueno, un abrazo para ustedes y hasta siempre. Alejandro Roicentul es médico argentino, dirige la unidad de cirugía maxilofacial del hospital CIV, justamente de este hospital que hablaba, que para los que no estamos acostumbrados a vivir en esta especie de estado de guerra, que un hospital justamente tenga un escudo antimisiles. Bueno, de esa manera justamente se vive en ese lugar. Hasta hace un rato en un refugio, en su propio domicilio, que tienen refugios para cuando suenan las alarmas que usan por radio o que suenan justamente por las calles. Bueno, eso se está viviendo en estos momentos. Sorprendió lo que está pasando desde el gobierno de Israel. Han bombardeado lo que es la franja de Gaza. A partir del día viernes se suspende el espacio aéreo para vuelos comerciales y va a ingresar por medio de tierra el ejército israelí a la franja de Gaza.